Hoy pertenecía a hablar de dones espirituales, menos mal que no traje este tema porque es muy largo. Hay testimonios, pero el próximo domingo se supone muy impactante, no hay tiempo. Pero sé que hay personas tomando decisiones. Es lo que quisiera hablar en los minuticos que tengo de una manera muy rápida. En Eira, por ejemplo, está tomando una decisión, y cuando pensé en esto, porque de hecho no estaba pensando exactamente en Eira en ese momento, en toda la iglesia, pero me llega a la mente ahorita, la decisión que tomó nuestro hermano cantante de cantarle a Dios y no cantarle al mundo. La decisión de uno quedarse en Colombia o en México o acá, y son decisiones difíciles. Algunos están tomando decisiones incluso en el área financiera, en Eira, o Eira, por ejemplo, me dijo, Pastor, ahora que tuvimos un almuerzo, hay una comida con mojada frita, eso estaba muy sabroso. Pastor, mi deseo es, este negocio de tamales y todas estas cosas es para poder aportar para la radio. Y me doy cuenta cómo en la iglesia las personas toman decisiones financieras, pero que tienen que ver con el reino de Dios, yo quiero felicitarles por eso, porque son decisiones que perduran, ¿cierto? La importancia de no hacer tesoros en la tierra donde el orín y la bolilla corrompen, pero hacerlos en el cielo donde ningún ladrón puede entrar, dijo el Señor Jesucristo. Es el dinero más seguro que aportamos al reino de Dios. Algunos están tomando decisiones entonces financieras en cuanto a aportar al reino de Dios, y cuando uno toma la decisión, digamos, de Dios, es una decisión grandísima, y algunos han tenido hasta la confianza de decirme, Pastor, yo era duro, yo era tacaño, pero el día que el Señor me aprobó el brazo, el codo, y ya, entonces, ahí empezó la decisión, me di cuenta que me estaba haciendo daño yo mismo por robarle a Dios. Pero, y no quiere decir que sea fácil pasar esa transición de quitarle a Dios lo que es de Dios, y a veces pues le damos al gobierno lo que le corresponde al gobierno, pero lo de Dios, ¿cierto? Lo que tenemos nosotros. Y la Biblia dice, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo interesante es que, yo decía en una ocasión, que hacemos más con 90 dólares bendecidos por Dios que con 100 dólares bajo maldeción, y es un principio bíblico. Cuando ya entendemos esto, entonces nos damos cuenta, oh, que la matemática de Dios son distintas, porque matemáticamente decimos 90 son menos que 100, eso es, pero bíblicamente 90 bendecidos son más que 100. En esta iglesia hemos orado por personas que necesitan empleo, todas estas cosas, y nos damos cuenta como Dios responde. Algunos están tomando decisiones en cuanto a matrimonio incluso, casándose, y es una decisión muy grande, hay decisiones muy pequeñas, pero hay decisiones grandes que tenemos que tomar en la vida. Y para todas ellas necesitamos la sabiduría de Dios. Cuando alguien viene, digamos, a mí y me dice, tengo que tomar esta decisión, la primera cosa que yo le digo es, bueno, tiene que tener la información de la decisión que está tomando. Por ejemplo, me quedo en Colombia o me quedo aquí. ¿Qué es la información que usted tiene en cuanto a Colombia? ¿Qué va a hacer en Colombia? ¿Qué va a hacer aquí? Después, contrapesar, digamos, los factores positivos y negativos. ¿De quedar en Colombia o quedar en acá? ¿Cuáles son los factores positivos y negativos? Y cuando lo ponemos juntos nos damos cuenta, oh, yo tengo más factores positivos en este, pues, la decisión es fácil. Sin embargo, viene la tercera parte que es buscar la dirección de Dios. Y Pablo dice a los efecios en el capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, imperfecta. Pero damos cuenta que entender la voluntad de Dios tiene que ver con una transformación que Dios hace en nosotros. Y después de esa transformación, somos orientados hacia el reino de Dios y tenemos la mente de Cristo y nos damos cuenta que cuáles son las cosas que no corresponden. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, ¿quieres tomar? La decisión ya está hecha, no tengo que pensar, no tomo, retenezco al reino de Dios. O que me invita a un lugar indebido, no corresponde. La decisión ya está tomada con mucha anticipación. Si vamos a un lugar donde de pronto, si somos hombres, y sabemos que hay mujeres que nuestra esposa no está, la decisión tiene que estar tomada con anticipación de que tengo que demostrar las características de un hombre casado. Y yo he acostumbrado pues a andar con mi anillo y la otra cosa, una foto, ¿cierto? Y mostrarla de una vez y cerrar toda puerta espiritual. La decisión ya está tomada con mucha anticipación. Así que, pues muy bonito que nos vean, no hay peligro, ¿cierto? De esas cosas, caballeros, que vamos de pronto, caballeros, más bien. Que nos vean. Entonces, tener la mente de Cristo. Pero uno tiene que tomar decisiones incluso anticipadas en cuanto a ciertas decisiones morales. Job dice, allá en el capítulo 12, dice, capítulo 12, versículo 13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, Job lo resume todo. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, la verdad es que sin la sabiduría de Dios no tenemos el poder fácil para tomar decisiones. Y la otra cosa es que el consejo y la inteligencia son de Dios. Jesús, cuando ascendía al cielo, le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Una de las promesas que el Señor Jesucristo les dio a los discípulos es, enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Juan 14. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos guiará a toda verdad. Entonces, uno de los roles del Espíritu Santo hacia el creyente guiando cuál es la verdad. Y a veces tenemos la mentira aquí y la verdad acá. ¿Cierto? Pero no podemos distinguir si no tenemos la mente de Cristo. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, la verdad sale a reducir, a reducir muy fácilmente. Este es lo verdadero, este es la mentira. Si tomo esta decisión, de hecho, me estoy engañando a mí mismo. Me voy rápido por un PowerPoint. Quise hablar de este tema. Decisiones determinan nuestro destino. Si usted decide casarse con cierta mujer, lo más seguro es que va a estar con esa mujer por el resto de la vida. Es una decisión. Incluso es un pacto que se hace delante de un ministro, delante de una congregación y en especial, delante del Dios Altísimo. Entonces, mi destino, del momento que me caso, es estar con esa mujer hasta que la muerte nos separe. A lo menos estos son valores y principios cristianos. Cuando hacemos ese voto, hacemos ese pacto. Y a veces nos toca, pues, cuando somos jóvenes, digamos, eliminar opciones. Incluso eliminar opciones hasta con quién me voy a casar. Ustedes recuerdan el muchacho cristiano, ¿cierto? Que le va el pastor y le dice, Pastor, ¿con quién me caso? ¿Me caso con María o con Rosita? Y entonces, a ver, cuéntame qué está pasando. Usted sabe que María, María, no es tan bonita, pero toca bien la guitarra y canta bien. Rosita es un poco pagana, pero me gusta, es bonita, Pastor. Dígame, ¿con quién me caso? ¿Con María o con Rosita? Y de hecho, el pastor le dijo, pues, con María, porque es más espiritual, hermano. Con María, con María. Así que él obedeció al pastor y se casó con María. La mañana, después de la luna de invierno, mi hijo descabellada, le dijo, este, María, ¿te traemos la guitarra? ¿Para qué le cantaron especial? El asunto es este, que los dos factores son importantes. Cuando uno se casa, tiene que estar convencido de que la persona es espiritual y que le gusta físicamente. Yo no daría ese consejo a nadie, que se case previamente, que se case con alguien, teniendo la concepción ya anticipada de que no le gusta a la persona, yo creo que uno no debe meterse en ese rollo, porque puede ser un problema. Que uno no se casa con una mujer o con un hombre para mandarlo al taller el próximo día, ¿cierto? Yo le pregunté, a un hombre que iba para el ministerio, para el pastorado, ¿en verdad te gusta la muchacha? Para no decir el nombre, ¿cierto? ¿Te gusta la muchacha? Sí, sí, me gusta. Yo lo miraba, yo tengo que me decir, te gusta, y hasta que me dijo, no, ya tiene un problemita por aquí, yo ya lo mando a reparar. Ahí va el doctor, hazlo antes, porque qué tal si esa reparación no se hace bien, ¿cierto? Usted tenía un problema con esa situación de que no le gustaba la dictadura de ella. Decisiones determinan destino. Lo que nosotros decidimos aquí en esta vida, ¿por qué usted está tomando decisiones? Como yo dije, en cuanto a la iglesia, y lo más seguro es que usted va a ser mi diálogo el resto de su vida, porque va a ser la mejor decisión que usted ha tomado. La confusión frente a múltiples opciones. Yo sé que a veces tenemos muchas, muchas, muchas opciones. Y permítame decirle, es un problema tener muchas novias a la vez. Es mejor cuando terminen con un asunto no funcionó, pues terminen en santidad y establezcan una nueva relación. Pero personas que tienen múltiples relaciones tienen confusión mental. Lo mismo hombres. Hoy día, la situación de internet, el asunto de Facebook, y todo esto se está presentando para la persona, dividirse emocionalmente. Es muy peligroso estar uno dividido emocionalmente. Pero a veces tenemos decisiones en cuanto a trabajo también. Y tenemos múltiples opciones. Y han llegado personas que me han dicho, mire, esta y esta y esta decisión, ¿dónde voy a trabajar? ¿En qué estado voy a trabajar? ¿En qué país voy a trabajar? ¿Dónde me quedo? ¿Me voy para México? Y hay personas que están afectadas emocionalmente, porque están aquí por 20 años, y los 20 años han estado pensando, me voy para México. Tienen hijos, tienen nietos, aquí lo hay así, con México, con México, con México, con México. O Colombia, Colombia, Ecuador, Ecuador. La verdad es que el lugar más seguro, más feliz, es estar dentro de la voluntad de Dios. El centro de la voluntad de Dios, es donde debemos nosotros considerar que está la verdadera felicidad. Entonces, no puedo continuar con la mano, la cabeza, diciendo, bueno, al fin, ¿a dónde me voy? Es mejor tomar, orar, si estamos en el Señor, tomar la decisión, y quedarnos allí, crear raíces, establecer amistades, hacernos conocer, conocer y disfrutar. disfrutemos cada instante de la vida donde nosotros nos encontramos. Incluso le digo, aproveche este tiempo de la iglesia, aproveche a su hermano al máximo, que cuando usted mire atrás, pueda decir, aproveché a cada hermano positivamente, esa que ventaja de esa amistad positivamente, nos amamos, lo amé al hermano, lo apreciamos, compartimos juntos, que cuando usted mire atrás, y diga, estos años de la iglesia de las Américas, fueron mis mejores años. Ah, disfruté, disfruté cada instante, con mis hermanos. Eh, en mi primer ministerio, una iglesia con ratoneras, por todas partes, que yo estaba estudiando el sermón, tenía que tener como ocho trampas de ratones, así que, yo, este, estudiaba una hoja, y, pum, cae en una trampa, ya saca el ratón, ¿cierto? Eh, mi esposa, ya el segundo año de caser, o casarnos, y mi esposa pelando las papas, y dice, papi, papi, y el que pasó, hay unos ojitos ahí, en la babana, y los ratones sacando la cabeza por la babana, ¿cierto? Este, pero le digo que, entonces, yo mate ratones por nada, inclinando la iglesia y reparando, eh, sin embargo, sin embargo, este, cuando yo vivo atrás, la iglesia de Manrique, en ella sabe de cuál estoy hablando, la iglesia era un escombro, pero, qué gente tan bonita, espérense, entonces, eh, el amor de la gente, opacó la ratonera, es verdad, eh, entonces, cuando pensamos en Manrique, son las buenas memorias, las relaciones, las amistades, hasta el día de hoy, incluso, adopté una, una, una señora, que es como mi mamá, el día de hoy, y le dije a Eneida, me le llevas unos chocolates a ella, todavía, es como si fuera mi mamote, y era soltero, pastor, soltero, todavía está viva esa señora, Dios la ha preservado, eh, buenas memorias, ah, disfrutamos el tiempo con cada uno, disfrute, cansante, que Dios le da, donde usted está, con lo que tiene, y con lo que tiene, a su alrededor, después podía lamentar, y decir, ¿por qué no aproveché ese tiempo? ¿por qué no lo disfruté? E incluso, deja atrás siempre buenos legales, buenas memorias, de todas maneras, la vida consiste, de eso, hay un pasaje, que es muy duro, cierto, y es Juan 13, 27, eh, está, está Jesús allí, con sus discípulos, en la mesa, eh, ya es el momento, prácticamente, donde Judas debe presionar a Jesús, Jesús sabía todo el tiempo, que Judas era, entonces le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y, y Mateo 27, 5 dice, Judas salió, y fue y se ahorcó, así es de más, fue y se ahorcó, entonces, a lo menos, Judas, era bueno para tomar decisiones, ¿no? en ese sentido, lo que hay que hacer, a lo pronto, eh, quiero decir con esto, hay un principio aquí, no podemos permanecer, en la indecisión, y la indecisión, es una de las cosas, que llevan a las personas, a deprimirse, parece que no hay ninguna relación, pero están, interconectados, indecisión, porque la indecisión, trae confusión, el lamento, y, y es mejor buscar ayuda, la Biblia dice, que en la multitud de consejeros, hay sabiduría, hay tan los líderes, tan los pastores, acercarse, leer la Biblia, buscar el consejo de la palabra, pero no permanecer, en la indecisión, y yo le animo, que esa situación, de que me voy, y me vengo, no es sana, como, como el armadillo, sí, como dice el asunto, el armadillo, eh, a ver si recuerdo bien, el asunto, dice, esto dice, el armadillo, montado en un palo de coco, ni me bajo, ni me subo, ni me quedo aquí tampoco, entonces, ni una cosa, ni la otra, la idea es, que la indecisión, no es buena, no hagamos lo del armadillo, y el propósito del armadillo, no sube algo, no sé por qué sacar, no sé por qué sacar, Dios nos ha dado, libre albedrío, del pronomio 30, 19, dice, a los cielos, y a la tierra, llamo por testigo hoy, eh, contra vosotros, que os he puesto delante, la vida y la muerte, la bendición, y la maldición, escoge pues la vida, para que vivas tú, y tu descendencia, entonces, incluso en cuanto a, eh, la vida eterna, en las cosas espirituales, la iglesia, o el mundo, Dios nos dice, es una decisión de vida, o de muerte, y, y Dios nos desafía, nosotros nos dice, te doy, el libre albedrío, te doy la libertad, pero eres dueño, de tu propia decisión, eres responsable, de tu propia decisión, y hay hijos, que deciden, eh, la muerte, hay esposos, o esposas, que deciden la muerte, voy a explicar, la mujer, que invita al esposo, a la iglesia, y el esposo dice, pues ya, ya no molestes más, ya decidió, ese camino, te dije, que no quiero ir a la iglesia, allá tú, entonces, el uno decide la vida, el otro decide la muerte, porque estamos hablando aquí, de la eternidad con Dios, o la eternidad con el diablo, somos dueños, somos responsables, de nuestras propias, decisiones, ahora, la vida dice, forzarlos a entrar, pero todo tiene un límite, cierto, incluso en consejería, nos enseñaron, porque es la independencia, llega un momento, cuando le dicen al aconsejado, ¿sabe qué? aquí parece que no hay solución, se termina esta consejería, hasta aquí llegamos, parece que tú no quieres, buscar la solución, y hay personas, que les encanta estar enfermos, hay personas, que les encanta, tener siempre problemas, y si no hay problemas, los busca, entonces, uno como consejero, sabe que la persona, es aliado, de los problemas, y si no los hay, los va a buscar, porque, de alguna manera, le hace sentir bien, cuando hay problemas, entonces, el consejero, tiene que buscar la sabiduría de Dios, y decir, ¿sabe qué? este, creo que nos va a tocar, terminar la consejería, hasta aquí, porque es que, te gustan los problemas, en segundo lugar, hay decisiones, que no podemos postergar, hoy es el día, aceptable, hoy es el día, de salvación, dice Pablo, los corintios, lo que Pablo, está diciendo con esto, es, que nosotros, nosotros no tenemos, control de la vida, y la muerte, entonces, para nosotros, el día de salvación, es cuando tenemos, la oportunidad, cuando Dios, nos invita a aceptar, porque algunos, pensaron que iban a disfrutar, toda la vida, y de eso, un testigo, podríamos empezar a buscar, información de esto, y lo tenemos aquí mismo, personas que pensaron, que tenían todo un futuro, una juventud, por delante, y no la tuvieron, estaban en el hospital, o ya murieron, entonces, hoy es el día, aceptable, porque solamente, Dios sabe, hasta cuando, tenemos vida, aquí en la tierra, está destinado, a los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, tenemos que tener en mente, que no hay chances, después de la muerte, y nosotros aquí, nos conducimos, a grandes velocidades, en verdad, no nos damos cuenta, porque las carreteras, las tribus, son muy suaves, pero vamos muy rápido aquí, si hay un accidente, siempre hay muertos, cierto, y tenemos que estar, siempre preparados, 24 horas al día, ahora, aprendimos en la iglesia tradicional, de donde venimos todos nosotros, que se puede orar por los muertos, y sacarlo del purgatorio, bueno, eso era para sacarnos plata del bolsillo, más que todo, cierto, pero no se puede sacar a nadie, del purgatorio, y el purgatorio, no existe en sí, en verdad, que se puede oar por los muertos,